Amiga Soledad Acompáñame esta noche Que nos vamos a tomar Una botella en su nombre Y después que vengan más Hasta quedarme tirado No quiero saber de mí Y mucho menos de ti Quiero borrar el pasado Amiga Soledad Yo sé que tú me comprendes Sé que tú me cuidarás Y que no te burlarás Cuando tirado me quede Quiero ahogarme en el alcohol Para matar el dolor Que me consume la vida Y si muero de dolor Tal vez será lo mejor Que así termine mi vida Amiga Soledad 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 Amiga Soledad